muy buenas estamos iniciando un nuevo viaje ya sabemos a dónde vamos a ir no sabemos por qué ruta tenemos varias paradas pero ya estamos arrancando vámonos vámonos porque si no a ver cómo estamos la patota la rosita está la blita está la cata está y el cotito estamos todos estamos todos así que último detalle salimos a las rutas una nueva mañana hemos llegado al mafuertes al mafuertes tal el embalse de almafuertes pero complicadito el camino para ingresar pero bueno también llegamos de noche y no sabíamos mucho y les muestro a ver lindo porque la gente está pescando la ola y se mete al agua no van a pescar nada la gente se va a enganchar en el el sol acá a aquel lado ya se va a ver la basura ya estamos Bueno gente, vamos a contar de la historia de este lugar Esto es una usina que pertenecía a, bueno, que data de 1914 Y que pertenecía al pueblo que se llamaba Salto Norte Que fue inundado para crear el dique Para abastecer obviamente de licicidad y agua potable A las ciudades vecinas En los años 70 es cuando se hace el dique y se hunda todo Por lo tanto el pueblo ha quedado sumergido El agua es muy cristalina, muy transparente Viene del río Tercero Son tres embalses, este es el cuarto Y es tan cristalina y tan lindo todo Que se ha convertido en un lugar turístico Y lo que uno puede hacer es buceo En donde se puede observar todo el pueblo sumergido Esta parte es una reserva ecológica Pero más allá, por el otro lado tenemos el balneario Con los paradores y todas las cuestiones turísticas Para todos los gustos Con varias actividades de todo un poco Nosotros nos vinimos a esta parte Para estar más tranqui con los pichis Nosotros no conocíamos tampoco Así que vinimos de casualidad Nada más que caímos ¿Y qué más? Ah, hay un par de construcciones más Que es la Casa del Cuidador Y el resto acá de lo que fue el auxilio Y esto quedó Esta auxilio se llama O del Salto Norte O también de la Cascada Porque tenía una cascada en su momento Que le caía Por eso se le llamaba De la Cascada Si googlean fotos antiguas del lugar Van a encontrar que están esas imágenes Bueno, y el agua es muy linda El agua es transparente, es linda Espero que les guste A nosotros nos encantó La puse No te sé el detalle No te sé Estamos en producción La puse a hablar a la Andrea Yo estoy como dormido todavía Bueno Vamos a ir juntando Los bártulos Y Emprendemos viaje Ya hoy está más tranquilo Menos viento Porque ayer hubo mucho viento Y papelito Circo Show Mucho El acelerador del coco Cuando tiene viento en contra Viajamos en algunas partes lento Y en otras más lento Pero bueno Llegamos 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 No era tan tarde Se había hecho de noche Llegamos bien Pero bueno Fue un día largo Mucho calor Muchísimo calor Y encontramos este lugar Que hoy ya anduvieron jugando Los perros Los perros acá en la laguna En el embalse No es laguna No es laguna Embalse Y está todo muy lindo Tranquilo Vamos a ver Cómo continúa Este viaje Y ya sabés Que si no estás suscrito Suscribite Porque para vos es gratis Y a nosotros Nos ayuda un montón Para poder Seguir creando Contenido Sí Podemos buscar Sponsors ¿No? Vamos a Ya que hablamos de sponsors Le vamos a mandar un saludo A Matías Que por ahí Podemos tener sponsors En el ciber Mati Mati un saludo Tengo Tengo aritos Exclusivos También Que pueden Sponsorear Tengo acá Atuendo exclusivo Que pueden Sponsorear Acá de la tienda Del barrio Y el César Pérez También Por los aparatos Me puede Exponsorear Le meto acá Una etiqueta Al costado Atrás de la goma De la tienda Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Tenía que apretar algo? El botón es encendido. Está enchufado. Gracias. Gracias. Vení, vení. Vení, vení, vení. Gracias. 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 Todo muy angostito. Gracias. 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 Bueno. Les comento, como ya vieron recién, porque si lo vieron recién es porque funcionó el videíto de Andrea, bueno, nos tuvieron que tirar otra vez, se nos complicó una subida más, la bajada no, pero la subida se complicó, por suerte ahí una persona que estaba en el río, tenía una 4x4 y enseguida accedió a sacar, aparte el colectivo se había quedado trabado, quedado trabado así en unas piedras, medio complicado, medio complicado, no estaba tan fácil la salida, y veníamos del cuadrado con humo, así que vamos a disfrutar del río un ratito, tranquilo, ahí tenemos algunos personajes, la cata, esa zona donde pasa la calle, y allá está el totito y la rosita, la rosita está durmiendo lógicamente, el totito está, a él no le gusta mucho el agua, entonces se niega, lo bañé, pero no, no da, no le gusta, no le gusta, y cuando no te gusta el agua, no te gusta el agua. No tengo el dron, así que les voy a deber las imágenes del dron, estamos viendo qué vamos a seguir haciendo, la idea era ir a algún lado y por ahí, ya, pum, armar rancho y quedarnos un tiempo. ¿En dónde? No sé, ya veremos, pero bueno, el viaje sigue de esta forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!